Oscar Lujans Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy Hoy viviendo nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Yo así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires pa'l cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y nadie quiere, por eso te digo yo Abrázame 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 muy fuerte amor, manténme siempre así Abrázame Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado A tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponde a una forma u otra a diario Abrázame nunca de dolores y domandadio Pero me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene No se detiene más Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el viento a ninguno Abrázame que Dios perdona, abrázame que no le importa saber quién eres tú Abrázame, 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 abrázame Abrázame, 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 abrá Amor y un nunca del dolor Oh, 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 oh He sido partidario Abrázame 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 Gracias por ver el video.